¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de ARK! ¡Estamos aquí! ¡Mirad qué hermosura de halconcito, por favor! ¡Si es que es hermoso! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es mi fiel y noble halconcito de Fjordur! ¿Cómo se llamaba este sitio? ¡Fjordur! ¡Estamos aquí en un nuevo episodio, gente! ¡Vamos a seguir probando los nuevos animales de esta nueva actualización gigante! Recordamos que en el episodio anterior vimos al nuevo Fenrir, lobo gigante con dientes gigantes, con la capacidad de aullar, crear un aullido congelante y transformarse en un lobo con espinas de hielo que hace daño absolutamente a todos los que le atacan. Mi halcón, que es capaz de traerme los objetos una vez muero, me los trae a la cama, me los trae a mi casa, la criatura más noble que jamás han creado en este juego, la verdad. ¡El nuevo Andrius Arcus con su montura, con una ametralladora gigantesca de combate que parece un tanque armado de los tiempos modernos, no de la era de los dinosaurios! ¡Y el maravilloso vampiro! ¡El desmodus que tiene la capacidad de hacerse invisible por la noche, de chupar la sangre de sus enemigos! Bueno, bueno, una absoluta barbaridad de habilidades súper, súper útiles. Pero hoy, gente, hoy os voy a enseñar unos pequeños jefes finales nuevos que han añadido, aparte de todos nuestros compañeros, que también están súper, súper, súper chulos. Así que, vamos a echar un vistazo a los nuevos pichitos, porque, en primer lugar, han añadido nuevas modificaciones del lobo, no sólo el Fenrir, sino que también hay dos lobos gigantes hermanos, que supuestamente se llaman Skull y Hattie. ¿Y ese bicho qué narices es? ¿Por qué narices hay un dron ahí gigante con una espada moviéndose? Está enganchado en un árbol, moviéndose a la velocidad de la luz, ¿y por qué hay aquí un tigre? ¡Qué tío, bicho! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Déjame, que sólo quiero sacar al lobo gigante! ¡Vamos a sacar primero a Skull! ¡Ay, Dios mío, qué ha pasado, qué ha pasado! ¡Mirad cómo aparece! ¡Ese es Skull, uno de los dos lobos hermanos! ¡Es un nuevo mini jefe, Dios! ¡Aparece aquí! ¡Hola! ¿Dónde ha ido? ¿Hola? Oye, tigrecito, de verdad, me estás tocando la naricejita, anda ¡Eres un pesado, de verdad! Oye, que se ha teletransportado y se ha desintegrado, ¿pero qué narices es esto, Skull? ¡Hijo mío! ¿Qué te ha pasado? A ver, aquí supuestamente estos son mini jefes, estos son mini jefes nuevos, de este nuevo mundo, que los encontraremos por ahí, haciendo algunas misioncitas o haciendo algunas cosas ¿Qué le pasa, tío? ¿Pero por qué explota? ¡Es Skull, hijo mío! ¡Pero qué narices! ¡Pero este lobo es un lobo de fuego, que supuestamente tiene la habilidad de, yo qué sé, estallar o algo así! ¡Pero por qué explota! ¡Ahí, quieto! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh, Dios! ¡Oye, pero qué narices es esto! ¡Que ha venido el robot! Oye, gente, de verdad, esto no tienes ni pie ni cabeza, ¿eh? ¿Por qué narices ahí aquí un robot gigante? ¡Venga ya, hombre, muérete, robot! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame mi pequeño Skull! ¡Uy! Y otra cosa que desaparece en un segundo día ¡No entiendo nada de cómo está empezando este episodio, gente! No entiendo absolutamente nada ¡Pero este es uno de los nuevos lobos, hermanos! Este es Skull, el lobo de fuego, creo que es Mirad, vamos a ver el tamaño con un Fenrir Creo que es muchísimo más grande Muchísimo, hombre, que sí es más grande ¡Madre mía, que sí es más grande! Mirad la diferencia entre lobos Mirad la diferencia Vamos a ponerlo el uno al lado del otro Ese es Skull, el nuevo Fenrir gigante de fuego Y bueno, tiene distintas habilidades Aparte de tener permanentemente ¡Ah, no, 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 no! Se le quitan las espinas Se le quitan las espinas Lo primero que tiene es el supermordisco También tiene un mordisco de fuego A ver, a ver, a ver Vamos a ponerle infinite stats Para que tenga las habilidades todo el tiempo disponibles El bicho va ultra rápido Mete unos saltos Tiene unas garras brutales A ver, ¿hay por aquí algún bichito? Mira el velocirator ¡Velocirator, sí, hijo mío! A ver, tiene un mordisco Y saltan chispas, tío Está súper chulo Parece que a los animales le tienen miedo ¡Toma, mordisco! No, no, no le hace arder ¿No le hace arder en llamas? Parece que no Parece que no Saltan como unas chispas Pero lo que sí tiene es la capacidad ¡Toma! De arder Y crear una super explosión Que les rodea Y... ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Crea como una pequeña bomba nuclear Que hace un daño en área brutal Y destroza absolutamente A todos los bichos Que le están rodeando Vamos Incluso al velocirator es alfa Joder, este velocirator Está aguantando un montón Porque es un alfa, tío Es un alfa Y está el bicho Que no lo mata a nadie ¡Mordisco de fuego! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Rugido de explosivo! ¡Cómo mola, tío! Está súper, súper chulo A ver si se muere ya Te toca narices ¡Vamos! Te vas a enfrentar A un lobo gigante ¡Venga, venga! ¡Muerte, muerte, muerte! Muy bien, pequeño Skull Madre pedazo de monstruo Súper rápido Súper garras Mordiscos de fuego Y explosión De aullido de fuego ¡Cómo bola! ¡Vale! ¡Eh! Oye, ¿habéis visto eso, gente? ¿Habéis visto eso? Ha salido como un lobo de fuego Volando ¿Hacia dónde? Lo he visto antes, eh ¿Qué ha sido esa habilidad? A ver... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Si quedo pulsado el botón! ¡Si quedo pulsado el botón! ¡Sale como un lobo de luz! ¡Corriendo hacia adelante! ¿Habéis visto? ¿Eso que narices hace? ¿Qemará a todos los enemigos Que encuentra su paso? ¡Ay, Dios mío! No tengo ni idea Vamos a ver Si lo tiramos hacia adelante En estos pequeños bichitos Y ahora no sale ¡Qué cosa más rara, tío! ¿Por qué narices sale como un lobo de fuego Corriendo hacia adelante? Ya me podéis poner en los comentarios, gente Porque de estos Sí que no me he estudiado las habilidades, eh De estos no tengo ni la más remota idea De lo que hacen A ver, ahí abajo parece que tiene Una habilidad Pero la habilidad es la del mordisco Ahí es la... A ver, a ver, a ver ¡Mira, mira, mira! Sale como hacia adelante Pero no sé lo que hace el espíritu ese A lo mejor es un espíritu de lobo ardiente Y lo que hace es quemar a los enemigos a su paso ¡Cómo mola, tío! Vale ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Pues este es Skull, gente Vamos a ir Mirad, como veis Tiene la vida de una especie de jefe final Porque es un miniboss Que podemos encontrar por ahí esparcido en las islas O en algún sitio En algún portal No tengo ni idea Pero podremos enfrentarnos a él en un futuro Pero bueno Nosotros adelantamos un poco los acontecimientos Y lo sacamos aquí un poquito Para ver todas sus habilidades ¿No? Vamos a ver al segundo hermano lobo El segundo hermano se llama Hati A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este lobo Mirad qué bonito Cómo se transforma Cómo empieza a aparecer ¡Oh! Y explota, tío Pero, ujo, eh ¿Qué le dicen le pasa a los lobos hoy? ¿Por qué explotan tanto, tío? De verdad Tengo que meterle un forcetein ahí Instantáneo A ver, le damos aquí un forcetein Un momentito ¡Ay, ay, ay, ay! Que no veo nada No veo nada, no veo nada Ya está el tigre este tocando las narices Ya está el tigre tocando las narices ¡Quieto, bicho! ¡Quieto! Vale, y este En vez de ser un lobo de fuego Es un lobo de hielo, ¿no? Es como el lobo Greymon Este se parece muchísimo a Garurumon, tío ¡Cómo bola! El Digimon este que es precioso Y mirad qué bonito, tío Uno con los ojos azules Otro con los ojos totalmente amarillos Y este tiene un mordisco De... ¿Mordisco? ¿Qué habilidad de mordisco tiene este? ¿Mordisco de hielo también? El otro parecía que saltaban como chispas, ¿no? Este no sé qué habilidad tendrá Vamos a verlo Le damos ahí un mordisco Y simplemente parece que no es nada, ¿no? Parece que el mordisco Como que... ¡Ay, ay, no! ¡Salen verde! Salen como una especie de rayos verdes Si me estoy equivocando en algo O me falta alguna cosita Por decir, gente, que no sé la habilidad Que serán esos rayos verdes A lo mejor es... No sé... Lo primero que sí que hace es ralentización No sé si será también un mordisco de hielo ¡Rua! No lo sé, no tengo ni idea Si hace alguna cosita más Alguna cosita que nos estemos olvidando O que me esté pasando Por favor, ponedla en los comentarios E informad absolutamente a todos Los que vengan al vídeo Y bueno, quieran saber eso, ¿no? Ah, sí, os lo agradecería muchísimo Que me lo pusieses en los comentarios A ver, alguna habilidad que no sepamos O alguna habilidad que me salte Y bueno, la probaremos en futuros vídeos Sin ningún problema, gente ¡ÑACA! Mordiscazo de rayos Verdecitos Y... Nos cargamos al pequeño tigre Y bueno, bueno, bueno Su grito especial Vamos a verlo también Skull Hacía un grito Que creaba una explosión gigantesca A ver qué hace este A ver qué hace Hati A ver, se llamaba Hati, ¿no? Sí, mira, Hati A ver, maravilloso Pues vamos a hacer el nuevo huyido ¡Buah! ¿Pero qué narices? Acaba de hacer aparecer Un ejército de lobos Ay, que van a luchar a sus órdenes No, una es Un ejército de nuevos lobos Fenrir Que son nuestros Están tameados Madre mía Oye, es que es precioso el bicho Es muchísimo más grande Y crea un ejército de lobos Oye, me parece bastante más poderoso este poder Que el otro, la verdad Mira, vienen aquí hienas A intentar comernos Pero bueno, vamos Mi ejército de Fenrir Devorarlas Absolutamente A todas Destruirlas Aniquilarlas Vamos, vamos Oye Y si hago otra vez la habilidad ¿Qué pasa? ¿Saco más lobos aún? A ver, a ver, a ver Que esto puede sacar aquí lobos infinitos ¿O qué? ¡Aullido creador de lobos! ¡Aaah! No, 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 no Digo yo Mira, mira, mira ¿Desactivado los superpoderes o no? Lo han hecho ellos mismos, creo Lo han hecho ellos mismos Pero A ver Hacemos así No, cuando Seguramente cuando muera un lobo Lo irá sustituyendo, ¿no? De momento solo puede Activar seis lobos Que me parece una barbaridad, tío Me parece un superpoder Ultra útil Para, yo que sé Para combatir O para distraer a los enemigos gigantes Así, pues, se distraen Y podemos concentrarnos En atacar al bicho gordo Mientras no nos ataca Y está luchando Contra los lobos más pequeñajos, ¿no? ¡Jue! Pues me parece espectacular El nuevo poder también, ¿eh? Pero mirad Aquí tenéis a los dos hermanos lobos Skull Y Hati Ay, Dios mío Qué bonitos Son hermosos, de verdad Y ahí están los Fenris Siguiendo a su amo Siguiendo a su líder Siguiendo a su jefe Y vamos Con el último, gente El último Que yo sepa Porque si hay alguno más Ya me lo podéis decir En los comentarios Si traigo nuevo vídeo, ¿eh? Si han añadido algún jefe O si han puesto alguna cosita Añadidlo todo ahí abajo Que yo me entere Y traeremos nuevo vídeo Pero el último Que he visto El último Que vamos a ver hoy De los nuevos jefes finales Es ¡Ojo! Que aparece aquí El nuevo Stainbjorn Se llama Dios A ver, a ver, a ver Que no explote ¡Que no explote! Es un oso gigante de hielo Que tiene la capacidad De crear ventiscas Oye, ¿qué narices? Que ha creado como golems Como mini golems osos ¿Qué narices es esto? Dios Mirad el pedazo de bicho Gente, oye Que está cambiando el tiempo Está ¡Aaah! Dios Está cambiando el tiempo también Se está poniendo nublado Tiene la capacidad De crear tormentas Tiene la capacidad De... ¡Eh! ¡Mira! Lo han oído Lo han oído Los hermanos Y vienen a luchar contra él Mi halconcito Se acaba de cagar En medio de la batalla ¡Mira, mire, mire! Como se está Oscureciendo el cielo Como crea Ventiscas Crea Pequeñas Estalactitas De esas ¡Ay, Dios! Se está matando a todos mis compañeros Se está matando a mis lobos Se está matando A mis hermanos ¡Cuidado! ¿Y esto como narices? ¡Se mata, tío! ¡Ah! Me están cayendo Chuzos de hielo ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las estalactitas? ¿Qué narices, tío? Esto Esto no tenía ni idea Sabía que había un oso Gigante del hielo Pero no sabía Que creaba Pequeños golems Con forma de oso Y también Que creaba Una tormenta gigante A su alrededor Y después Es capaz de mandar Todas esas cositas Que giran A sus enemigos No, mira, 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 mira Se quedan quietos Y automáticamente ¡Toma! Van y se chocan Contra todos sus enemigos ¡Cómo mola! A ver, quieto, bichito Quieto ¡Porcetein! ¡Porcetein! ¡Ya tenemos el oso! ¡Vamos a acabar con todos Sus pequeños súbditos de piedra! ¡Venga, venga, venga! Parece que no tienen muchísima vida Los destrozamos ¡Vamos, mis hermanos lobos! ¡Acabad con ellos! Y este es El nuevo Steinbion Gente A ver Vamos a poner que sea de día Pero ¡Ju! ¿Eh? Ha creado una tormenta Ha hecho como Como ¡Ju! Ha afectado a todo el clima Que aparezca aquí el bichito ¡Qué bonito es! A ver, a ver Vamos a verlo Un poquito más de cerca Es un oso gigantesco De hielo ¡Mirad! Tiene como por aquí Hojas Como que es Está vivo Y pueden salirle plantojas Por encima ¡Qué bonito! Tiene por ahí encima Todas las Las trocitos de hielo Y vamos a ver ahora mismo También todas sus habilidades ¿No? Lo primero que tiene A ver El típico mordisco Tiene unos ojos azules Color hielo A ver, a ver, a ver ¿Qué más habilidades tiene? También tiene un zarpazo Un zarpazo espectacular Vamos a ponerle infinite stats Para que tenga energía infinita Y pueda hacerlo siempre que le apetezca A ver, a ver, a ver Un momentito Parece que corre Parece que es rapidito Y da un miedo espectacular, eh No se ve muy bien, tío Porque es que Ha cambiado totalmente El clima de toda la región ¿Qué narices es esto? ¡Dios! ¡Toma zarpazo! ¡Dios! Se ha cargado un pobre canguro De un zarpazo Y lo devora también De un solo golpe Y a ver, a ver, a ver ¿Qué más habilidades tiene? Se levanta y crea La tormenta esta De granizo ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¡Ay, Dios! Lo he matado de un golpe He matado de un golpe En este gosaurio, tío A ver, ¿y qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo, cómo narices? ¿Mando la tormenta Hacia mis enemigos? ¿O va automáticamente? ¡Ay! Sí, se acaba de ir Automáticamente al muerto ¡Ja, ja! ¿Qué es esto, tío? No sé Cosa rara Porque sí ¡Ay, no! ¡Mi halconcito! ¡Vuelve aquí, bichín! ¡Vuelve aquí! A ver, a ver, a ver Volvemos Volvemos A crear la super tormenta Gigante Eso más Haciendo un daño brutal A todos Mira, se han chocado Todos los pinchos de hielo Contra ese pobre desgraciado Y no han hecho cachos ¡Ja, ja, ja! Y solo falta La capacidad De crear golems Que eso sí que no sé ¡Mira, mira, mira! Lo ha hecho el solito Lo ha hecho el solito Ha creado aquí Los golems Osos de piedra Y, bueno Ese no sé En qué comando es, gente También ponedlo en los comentarios Si lo sabéis, por favor Porque me parece maravilloso No tenía ni idea De que podía crear Pequeños golems Y mirad Cómo le siguen Cómo le siguen Los pequeños golems Con forma de oso ¡Ja, ja, ja! Y vamos a ir A buscar algún enemigo Y a destruirlo Con las nuevas super habilidades De este bicho Este no sé si es Final Boss O otro pequeño Jefe secundario No tengo ni idea, gente Mira, mira, mira Aquí ya nos ponemos Nos movemos Y parece que aquí Como antes Nos hemos desplazado Como nos hemos desplazado De la zona De spawn De él Donde ha peleado Pues aquí ya Hace buen clima ¿No? Hace buen tiempo ¡Ah! Creamos la tormenta Aquí entre todos Los pobres bichitos Estos Mira, mira, mira Como... ¡Hola! ¡Dios! Los acabo de destrozar ¡Ja, ja, ja! Los acabo de destrozar Absolutamente todos ¡Corre! ¡Llena! ¡Corre! ¡Cobarde! ¡Cobarde gallina! Ven aquí Ven aquí Temes a mi oso De mis amiosito gigante Hermoso Precioso Madre mía Que bonito es Por favor ¡Ay! Como brilla también ¡Joder! Como brilla con el sol Macho Madre mía Como brillan Los trocitos de hielo Que tiene incrustados En la espalda Me parece maravilloso Gente De verdad Me parece una locura ¡Ah! ¿Y qué narices hay ahí? Hay como un campamento Vamos a entrar Y vamos a destruirla ¡Ay, Dios mío! Pero como que le impide correr ¿Eh? Le impide correr La habilidad esta La especie de ventisca Esa que crea a su alrededor ¡Guau! ¡Qué bonito este lugar! ¿A qué me puedo hacer yo una casa? ¡Ay, Dios mío! No, no puede entrar Sí, sí que puede entrar ¡Qué preciosidad de sitio! Por favor El oso se ve como una especie de bola brillante Y tiene un daño brutal Está matando a todos de un ataque ¡Eh! ¡Ay, dinosaurios gigantes! ¡Vamos, mi pequeño oso! A pelear contra ellos En la batalla final del episodio de hoy ¡Venga, gente! ¿Qué os han parecido los nuevos animalitos? A mí me han encantado, la verdad Torment Oye Acaba de matar a dos T-Rex De un solo golpe Bueno, es que creo que lo he sacado Al nivel máximo, ¿no? Pero, joe Me parece como excesivamente poderoso Acaba de meter ¡Hola! Pero si es que Simplemente está girando las ectalactitas De tan clavando en todos sus rivales Y en un segundo los mata Absolutísimamente a todos ¡Es una bestia! ¡Es una bestia el osito, gente! ¡Eso es una bestia el osito! Que son maravilloso, que son maravillosos también, la verdad ¡Qué locura! Nuevas criaturitas, gente De verdad, de verdad ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! Bueno, gente ¡Tormenta de hielo definitiva ¡Vamos osito! Acaba de dar la vuelta y se acaba de dar la vuelta y se acaba de ir corriendo ¡Vaya un cobardica, gente! De verdad, de verdad Muchísimo, gente No sabéis cuánto Como siempre Mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo, gente Adiós, osito Adiós, Steinbjorn Que por cierto, así se llama Creo que lo he dicho, ¿no? Steinbjorn Espectacular el nuevo oso gigante de hielo Hasta el siguiente vídeo, gente Adiós ¡Suscríbete al canal!